Y ha llegado el momento del segundo capítulo de la historia de Satoru Iwata, el creador de tu infancia. En este episodio te contaremos cómo creó Super Smash Bros, cómo se convirtió en el presidente de Nintendo y qué hubo tras la creación de Nintendo DS y Wii, sus dos mayores éxitos mundiales. Acomódate, que se viene otro capítulo de lujo. Somos NDeluxe y acá damos Star. La creación de Super Smash Bros durante el tiempo libre En 1998, durante sus tiempos libres, Satoru Iwata junto a su amigo Masahiro Sakurai se divierten creando el prototipo de un videojuego de lucha para cuatro jugadores. Ambos tenían sus agendas de trabajo tan colapsadas que crean este videojuego en sus tiempos libres durante los fines de semana. Como solo eran dos desarrolladores, Iwata siente que este nuevo juego se desarrolla como un estudio independiente, sin nada de financiamiento ni apoyo de parte de Nintendo. Presentan el proyecto a los directivos de Nintendo, pero no les agrada la idea. Ante esta negativa, de todos modos, Iwata y Sakurai trabajan en su videojuego de lucha tras cumplir sus respectivos turnos de trabajo. El nombre en clave que le dieron al proyecto fue Kakuto Gemu Ryo, que se traduce como Juego de Luchas del Rey Dragón. Aquel nombre surgió del nombre del barrio donde estaba asentado el Departamento de Investigación y Desarrollo de HAL Laboratori, el Barrio de Ryuo, en la ciudad de Kofu en Yamanashi, Japón. En poco tiempo crean un prototipo jugable que era divertido y con personajes de Nintendo. Se lo presentan a sus compañeros de trabajo, quienes quedan fascinados, incluso el presidente Hiroshi Yamauchi, quien da el visto bueno para finalizar el videojuego y lo tengan a tiempo para ser lanzado en el Nintendo 64 en 1999. Así nacería Dairanto Smash Bros., conocido internacionalmente como Super Smash Bros. Este juego de peleas de Nintendo trae un nuevo logotipo para HAL Labs, un llamativo perro incubando unos huevos. Este logotipo fue llamado como Inutamago, o Perro de los Huevos. Se creó en 1998 con el objetivo de entregar un mensaje a los jugadores. Esta idea de logotipo tan curioso se le ocurrió a Shigesato Itoi, quien debió consultar la idea con Satoru Iwata. De palabras de Shigesato Itoi. En realidad tenía esa imagen en la cabeza desde hace unos 20 años. Los perros y los huevos son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? Pero aunque sea un perro el que proporcione el calor, mientras los huevos se calienten bien, eclosionarán correctamente. Quizás nazcan pájaros de esos huevos, o quizás algo diferente, algo aún mayor. Hay todas esas posibilidades ocultas de las que no se sabe en absoluto qué puede salir. Lo que se incuba son las ideas, incluso las personas. Pero hasta entonces nunca encontré una empresa que fuera adecuada para la imagen, así que la llevé conmigo todo ese tiempo, esperando una empresa que pudiera utilizar ese logotipo. Por eso cuando tuvimos la conversación pensé, ¡ah, por fin ha llegado el momento! En paralelo al desarrollo de Super Smash Bros., Satoru Iwata trabaja en otro título en conjunto con Shigeru Miyamoto. Nintendo había confiado a HAL Laboratory crear un videojuego de un proyecto llamado Jack and the Beanstalk Project, un juego de tomar fotografías con una cámara. Pero tenían el problema de cómo combinar esta idea con Nintendo. No encontraban la forma y acabó convirtiéndose en un verdadero reto. Shigeru Miyamoto trabajó para que el aspecto de tomar fotografías fuese atractivo, pero Iwata hizo hincapié en que un juego de tomar fotografías puede ser divertido, pero lo más importante radica en el objetivo de esas fotografías. ¿A qué se las tomas? La solución vino del mayor éxito de Nintendo en toda su historia hasta ese momento. El fenómeno Pokémon estaba pegando muy fuerte en todo el mundo, por lo que se les ocurrió que a la gente le encantaría tomarle fotos a sus Pokémon favoritos. Así nació Pokémon Snap, que se lanzaría en todo el mundo a mediados de 1999 para el Nintendo 64. Rápidamente Satoru y Shigeru se hicieron muy buenos amigos. Un día, cuando estaban de visita en la prefectura de Yamanashi, ambos perdieron la noción del tiempo y trabajaron hasta altas horas de la noche, así que salieron a comer ramen. Ambos solían dividir la cuenta de las comidas que compartían, tradición que mantuvieron durante más de 20 años. Aquel momento comiendo ramen a altas horas de la noche es un recuerdo que atesora a Shigeru Miyamoto junto a su amigo Satoru. Iwata nunca cambió la forma en que cultivó sus relaciones y vivió su vida. Nos recuerdo aquella noche comiendo ramen, como un par de maníacos en mitad de la noche. Fue muy divertido. Miyamoto también recuerda con mucho cariño que en la oficina todos llamaban a Iwata como Kirby, porque desde sus inicios en las reuniones de equipo de Nintendo, Satoru arrasaba con todos los caramelos a su alcance. En las reuniones largas arrasaba con todos los caramelos a su alcance. Iwata era capaz de comerse una tonelada sin que nos diéramos cuenta. Eso le hizo ganarse el apodo de Kirby, por eso nos asegurábamos de que siempre hubiera muchos dulces a mano para él. Iwata se une a Nintendo y salva a Super Smash Bros. Melee. En el año 2000, el presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, nombra a Satoru Iwata como director de la división de planificación corporativa. Con este nombramiento, Iwata abandona HAL Laboratory, pero sin olvidarlos, pues seguiría cooperando con ellos en un último proyecto, Super Smash Bros. Melee. El éxito del primer Super Smash Bros. propició que se aprobara una secuela de inmediato para la nueva consola de Nintendo, la Gamecube, que estaba programada para llegar durante 2001. Contra el tiempo, Masajiro Sakurai dirige a su equipo de HAL Laboratory para crear este juego. Sin embargo, una serie de bugs, errores y problemas de jugabilidad hacen que Smash Bros. Melee entre en un problema serio que podría llevarlo a no estar a tiempo para 2001. Ante eso, Sakurai le pide ayuda a su amigo Satoru Iwata, quien ya había abandonado HAL para unirse a Nintendo. Satoru baja de su alto puesto en Nintendo para remangarse la camisa y ponerse manos a la obra para arreglar el caos que había con Super Smash Bros. Melee. En aquel momento fue a HAL Laboratory en Yamanachi y se convirtió en la cabeza pensante de la depuración. Revisó el código, solucionó algunos bugs, leyó el código, solucionó más bugs, leyó el largo informe sobre bugs de Nintendo, averiguó dónde estaba el problema y puso a gente a solucionar esos bugs. En total, se pasó unas tres semanas así y gracias a ello, el juego fue lanzado a tiempo. Aquel proyecto es considerado como el último trabajo como desarrollador de Satoru Iwata. A partir de ese momento, su mente estaría enfocada en la gestión y creación de ideas innovadoras. La llegada de Iwata a Nintendo supone una alegría para el presidente Hiroshi Yamauchi. Se dice que las únicas veces que Yamauchi realmente sonreía era cuando se reunía con sus tres mentes favoritas, Shige Sato Itoi, Shigeru Miyamoto y Satoru Iwata. De ellos tres, el único que no trabajaba internamente para Nintendo, era Iwata. Con los tres dentro de su compañía, Yamauchi se siente más cómodo con el futuro de la compañía. El cuarto presidente de Nintendo y creación de la Nintendo DS. El rendimiento del Nintendo 64 y de la recientemente lanzada Nintendo GameCube suponen una decepción para Hiroshi Yamauchi. Para inicios del siglo XXI, solo la marca Game Boy estaba rindiendo con excelente salud, en especial por el fenómeno Pokémon. Sin embargo, las consolas caseras de Nintendo no terminaban por despegar y se caían al poco tiempo. Debido a esto, Yamauchi educa a sus mentes maestras, entre ellos a Satoru Iwata con lecciones sobre innovación. El señor Yamauchi era consciente de que incluso si se crea un hardware revolucionario, pero continúa utilizándose para repetir lo mismo de siempre, no se sentirá como algo nuevo y no revolucionará el mercado ni hará posible que más personas se interesen en los videojuegos. No hagas lo de siempre. Era una frase que Yamauchi le solía repetir a Iwata, frase que marcaría su forma de ver el futuro de Nintendo. Él siempre observaba a Shigeru Miyamoto preguntándose por qué tenía tanto éxito. Desde siempre fue un misterio para Iwata, y en ese momento, casi por capricho del destino, trabajan juntos en Nintendo, lo que propiciaría una combinación soñada que llevaría a Nintendo a nuevos años dorados. En mayo de 2002, el presidente Hiroshi Yamauchi hace llamar a Satoru Iwata a su despacho. Yamauchi estuvo más de dos horas hablándole, recordando toda su vida a cargo de Nintendo, y cómo transformó a su empresa en una de las más grandes en la industria de los videojuegos. Estas reuniones se repitieron en otras ocasiones, y Satoru empezó a sospechar que querían echarle de la empresa. Sin embargo, la razón era muy diferente. Hiroshi Yamauchi había decidido que Satoru Iwata sería su sucesor. Hiroshi Yamauchi ya tenía 75 años, y estaba cansado. Deseaba entregar el timón de Nintendo a las nuevas generaciones. Tras más de 50 años al cargo de la compañía, Yamauchi entrega el mando al joven Satoru Iwata, quien tenía 43 años. De esta forma, Iwata se convierte en el cuarto presidente de Nintendo, siendo a su vez el primero en no pertenecer a la dinastía Yamauchi, quienes fundaron Nintendo en septiembre de 1889 por Fusajiro Yamauchi. Antes de tomar el mando, Iwata recibe una última orden de Hiroshi Yamauchi. Deben concretar la consola portátil con dos pantallas. Aquella orden iba en línea con la filosofía de no hacer lo mismo de siempre. Nunca olvidaré las palabras del señor Yamauchi, porque él fue quien hizo crecer Nintendo como si se tratase de un milagro. Si alguien habla sobre el señor Yamauchi en mi presencia, yo diré, gracias a su milagro podemos disfrutar de Nintendo tal y como la conocemos hoy. Antes de abandonar Nintendo, Yamauchi se empeñó en que la nueva consola portátil debía ser con dos pantallas. Una y otra vez les insistió a Miyamoto Iwata en que fueran dos pantallas, a lo que ellos se preguntaban, ¿cuál sería la utilidad de tener una segunda pantalla? Y no dejaron de pensar en ello hasta llegar a la conclusión de que había que emplear una de las pantallas como pantalla táctil. Así nació la idea tras la futura Nintendo DS. Recuerdo aquí el momento con claridad. Hablaba con Miyamoto en un restaurante italiano cerca de la oficina, donde a menudo solíamos almorzar juntos. Y de repente gritamos al unísono, ¡Oh, eso es! Fue una prueba de cómo las palabras del señor Yamauchi permanecieron en nuestro interior. Según Shigeru Miyamoto, un gran cambio en Iwata tras dejar HAL Laboratorio y convertirse en presidente de Nintendo fue que comenzó a leer libros sobre negocios y gestión. Leía muchos libros en su tiempo libre y les recomendaba todos los que le parecían interesantes. Iwata no leía para encontrar respuestas en los libros, sino como una forma de reafirmar sus propias ideas y transmitir sus pensamientos a los demás a través de dichos libros. Como primera tarea siendo presidente de Nintendo, Satoru Iwata pone todos sus esfuerzos en crear su consola portátil revolucionaria con dos pantallas, la que llevaría por nombre en clave Nitro. Es anunciada públicamente a inicios del año 2004 con el nombre comercial de Nintendo DS. Satoru Iwata se sentía muy optimista con esta consola, la que llega para acompañar a la Game Boy Advance y la GameCube. Hemos desarrollado Nintendo DS basándonos en un concepto completamente distinto al de los dispositivos de juegos existentes, con el fin de ofrecer a los jugadores una experiencia de entretenimiento única para el siglo XXI. Poco antes del anuncio público de Nintendo DS, llega a Nintendo otro de los grandes amigos de Satoru Iwata. En diciembre de 2003, se une Reggie Fields Aime como presidente de ventas y marketing de Nintendo of America. La amistad entre Satoru y Reggie se dio desde su primer contacto, incluso antes de ser contratado. En su libro Disrupting the Game, Reggie Fields Aime cuenta que el proceso de postulación y entrevistas para el puesto de jefe de ventas y marketing de Nintendo of America fue largo y tortuoso. A pesar que avanzaba en las etapas, tenía sus dudas sobre el futuro de la compañía considerando el paupérrimo rendimiento de ventas de Nintendo GameCube comparada con su competidora directa, la PlayStation 2 de Sony. Y con la nueva competidora en el mercado, la Xbox de Microsoft. Para esclarecer sus dudas, Reggie Fields Aime pidió de forma extraordinaria e inesperada una entrevista directa con quien dirige Nintendo. Él decía que no aceptaría un puesto tan riesgoso sin tener la seguridad de que la compañía estaba en buenas manos. Por esta razón, solicitó una videoconferencia con Satoru Iwata, el presidente de Nintendo. Dentro de la empresa de Kioto se escandalizaron por tal atrevimiento. Le aseguraban que el señor Iwata, siendo presidente global de Nintendo, no aceptaría una entrevista con un postulante. Estaban equivocados. Satoru Iwata se siente intrigado por este atrevido postulante y acepta su videoconferencia. ¡Hola Reggie! ¡Hola, señor Iwata! ¿Cómo estás hoy? ¡Muy bien! ¿Cómo estás? Sí, bien, gracias. Ambos tendrían solo 30 minutos para conversar. Sin embargo, la conversación se distendió mucho más. Fue una reunión íntima entre Iwata y Reggie. No había intérpretes de por medio, pues Satoru Iwata sabía hablar bien el inglés. Reggie Fields Aime interroga a Satoru Iwata, preguntándole cómo ve a sus competidores de Sony y Microsoft, a lo que Iwata le responde. Reggie, aunque intentemos entender al resto de empresas, en Nintendo creemos en seguir nuestra propia estrategia. Creamos nuevas experiencias, creamos juegos que son únicos. Luego de una serie de preguntas sobre las estrategias que adoptará Nintendo en el corto plazo para mejorar las ventas, Reggie le hace una pregunta final a Satoru Iwata. Señor Iwata, ¿cómo competirá y lidiará a Nintendo con esta amenaza para la empresa? La respuesta de Iwata a aquella pregunta fue la siguiente. Reggie, acepta el puesto y ven a Kyoto. Te enseñaré cómo seguimos innovando. La grandes habilidades de ventas de Reggie Fields Aime y el liderazgo diccionario de Satoru Iwata se unen para llevar a Nintendo a un futuro próspero. Satoru Iwata decide aplicar la estrategia del Océano Azul para dirigir Nintendo. Esta estrategia consiste en crear algo tan único que no tenga competencia, por lo que puede moverse libremente por un océano despejado a su ritmo, sin presiones de la industria. Nintendo DS ayudaría a volver a situar a Nintendo en la vanguardia de la innovación y a alejarse de la imagen conservadora con la que se había descrito a la compañía en años anteriores. Pero para ello, Iwata necesitaba que la consola generara impacto desde antes de su lanzamiento. Una de sus estrategias fue diseñar una presentación que fue inolvidable en la feria más grande de videojuegos, la Electronic Entertainment Expo, conocida como E3. En marzo de 2004, Iwata se llamara Regifilz Aimea Kioto para planificar entre ambos lo que será aquella presentación en el E3. Aquel evento asistía a más de 50.000 personas, todas de medios de prensa de todo tamaño, por lo que el impacto que ahí genere repercute en las ventas de sus productos. En mayo de 2004, la consola se mostró en forma de prototipo en la feria E3 2004, con el nombre de Nintendo DS, el que se anunció que supuestamente cambiaría para el lanzamiento. La consola es presentada a todos los asistentes por Regifilz Aimea. La presentación resulta tal y como habían planificado. El anuncio de Nintendo DS despierta aplausos espontáneos. La afición se emociona por ver esta innovadora consola de videojuegos. Minutos después, sube Satoru Iwata al escenario, quien menciona que en Nintendo siempre han estado orgullosos de sus innovaciones, pero jamás se habían sentido tan orgullosos como lo están con Nintendo DS. El público vuelve a emocionarse y aplaudir. Proud of two-player gaming with the NES and four-player gaming on Nintendo 64. Proud of that analog joystick and the Rambo pack and true 3D. We are proud we established portable gaming with Game Boy. All these advances and now industry standards all make us proud. But I think we are most proud of this. Satoru aprovecha el entusiasmo de los asistentes del E3 para anunciar que están trabajando en la nueva consola casera que sucederá a GameCube, la que será una consola revolucionaria nunca antes vista. Enfatiza que a partir de esta nueva consola, la idea de que la potencia gráfica es lo más importante que dará en el pasado para dar paso a priorizar la innovación con sistemas de juegos nunca antes vistos. Tras las malas ventas de GameCube, el ya expresidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, subrayó la importancia del éxito de Nintendo DS para el futuro de la empresa, haciendo una declaración que puede traducirse del japonés como Si la DS tiene éxito, subiremos al cielo, pero si fracasa, nos hundiremos en el infierno. Nintendo DS es lanzada el 21 de noviembre de 2004 en Estados Unidos, cosechando excelentes cifras de ventas en su primera temporada navideña. Iwata estimaba vender un millón de consolas entre Japón y Estados Unidos, pero estaba muy equivocado. Nintendo DS vende más de 3 millones en su lanzamiento, lo que supone reactivar montones de fábricas para satisfacer la demanda. Rápidamente la Nintendo DS se convierte en el juguete favorito de la navidad del 2004. El presidente Iwata se refirió a la Nintendo DS como el primer lanzamiento de hardware de Nintendo en apoyo de la estrategia de expansión de la población de jugadores, ya que el dispositivo táctil permite a los usuarios jugar de forma intuitiva. Esta consola fue para muchas personas su primer acercamiento a las pantallas táctiles, una tecnología de vanguardia. Rápidamente Nintendo DS se convierte en un éxito comercial. Gran parte de aquel éxito se debió a las innovadoras propuestas jugables como Nintendo OX, donde debías crear una mascota virtual que podías acariciar gracias a la pantalla táctil. También Satoru Iwata junto a Shigeru Miyamoto crearon una serie de videojuegos bajo la marca Touch Generation, tales como Brain Age y Big Brain Academy, dos juegos para medir tu nivel intelectual de forma divertida e interactiva. De palabras de Shigeru Miyamoto, La capacidad creativa de Satoru Iwata era inmensa de por sí. Por ejemplo, la serie Brain Age fue creada desde cero por Iwata. Creo que descubrió por su propia cuenta cómo sacar partido a los recursos de Nintendo DS en aquel momento. Fue un ejemplo de cómo puso en práctica su método de plantear un tema del que surge una idea y hacer la realidad por difícil que sea. Brain Age se basaba en el trabajo del Dr. Ryuta Kawashima, un neurofisiólogo que daba clases y realizaba experimentos en la Universidad Tohoku en Japón. El desarrollo de Brain Age fue un resultado directo de la lluvia de ideas entre Satoru Iwata y el Dr. Kawashima sobre cómo usar la teoría del profesor en un videojuego. El juego se desarrolló en 5 meses y se lanzó en Japón el 19 de mayo de 2005, siendo rápidamente uno de los juegos más vendidos de toda la historia de Nintendo. Aquellos años dorados llevan a Nintendo a la cima, la que alcanzarán gracias a otra de las grandes creaciones de Satoru Iwata, la revolucionaria Wii. La consola que imaginaron. Nace la Wii. A medida que las consolas ganaban popularidad, cada vez eran más las familias que compraban televisores para sus casas. El número de televisores iba en aumento en proporción a la popularidad de las consolas y los videojuegos. De hecho, el momento de la salida de Famicom en los 80s y Super Famicom en los 90s coincidió de lleno con aquella explosión de ventas. Sin embargo, con la llegada de los televisores de pantalla plana y la era de la retransmisión digital, llegó el momento en que casi todos tenían un enorme televisor de muchas pulgadas en la sala de estar. A Satoru Iwata se le ocurre la idea perfecta para aprovechar al máximo esas enormes pantallas y las salas de estar. Comienzan a trabajar en su nueva consola casera, la Nintendo Revolution. El proceso creativo de Revolution fue arduo. Satoru Iwata se involucró de lleno en su concepción aprobando, desechando y entregando nuevas ideas. Esta consola se haría diseñada para conectarse y sacar provecho a los enormes televisores de pantalla plana que se estaban volviendo muy populares durante la primera mitad de la década del 2000. Dadas sus enormes pantallas, el jugador contaría con espacio suficiente como para ponerse enfrente, mover su cuerpo y pasar un buen rato jugando más allá de presionar los botones de un mando. En mi humilde opinión, creo que fue un avance maravilloso. Tuvimos en cuenta el entorno en el que se juega la consola, en lugar de centrarnos únicamente en su rendimiento. Para Satoru Iwata el objetivo de crear esta nueva consola era que pudiese satisfacer muchos tipos de gustos diferentes. Hubo una época en la que aunque los videojuegos ya estaban de moda y tenían mucho seguimiento, había muchas personas que sentían que no eran para ellos y nunca tocaban una videoconsola. La meta de Iwata era que incluso personas así piensen que la consola no es molesta, sino que les resultará útil y atractiva como medio de entretenimiento. A menudo pienso que sería maravilloso si más y más personas llegasen a entender la diversión que pueden proporcionar los videojuegos cuando forman parte de tu día a día. A partir de Nintendo DS y Wii, la filosofía de Nintendo cambió respecto a qué priorizar en una consola. Según Satoru Iwata, se trata de dejar de pensar en las limitaciones e imaginar hasta dónde podría llegar una experiencia de juego. Por lo tanto, nuestras consolas no tienen como prioridad el alto rendimiento, sino contar con una amplia gama de juegos y aportar distintas experiencias para satisfacer la curiosidad del jugador. Por otra parte, también me encanta escuchar a los jugadores decir, ¡Aquel juego que saldrá próximamente es increíble! Para crear Revolution y materializar el anhelo de Satoru Iwata de crear una consola única, en el año 2003 Iwata se reúne con los gerentes de la empresa Giration Inc., una empresa que fabricaba mouse inalámbricos para computadores que además se valían de un tesor de movimiento. Giration ya había presentado su idea y sus patentes de un mando con movimiento a Sony y Microsoft, los cuales rechazaron. Nintendo encargó entonces a Giration la creación de un mando para una mano, que acabó convirtiéndose en el Gyropod, un mando que permitía separar su mitad derecha para el control por movimiento. Tras el Gyropod, Nintendo barajó muchos otros prototipos para su nuevo mando. Uno es un control negro similar a un control de televisión, pero con unas flechitas direccionales en la parte baja. Otro es un control blanco con una extraña forma que incluye unos pocos botones y una palanca analógica, y otro que fue presentado Satoru Iwata fue un enorme platillo anaranjado con una estrella de Super Mario en el centro. A mediados de 2004, el desarrollo del nuevo mando estaba en pleno apogeo. Satoru Iwata estaba centrado totalmente en Nintendo DS, por lo que Shigeru Miyamoto actuó en su lugar en el proyecto Revolution. El equipo de ingeniería de Nintendo buscó sensores que permitieran un control intuitivo del juego, que la gente de Miyamoto utilizó para implementar en el mando real. Al principio empezaron tal y como Iwata había sugerido, con el objetivo de crear un mando sencillo parecido a un mando de televisión. Pero a medida que iban probando los prototipos de mando que incluían nuevos sensores, los diseños empezaron a tomar una dirección inesperada. A nadie le gustaba, recordaba Miyamoto con una sonrisa de pesar, refiriéndose a un ejemplar grande con forma de disco. Tenía un gran botón en forma de estrella en el centro rodeado de tres botones más pequeños y utilizaba acelerómetros internos que permitían al jugador controlarlo, inclinándolo hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda o apretándolo. El prototipo era de color naranja y su extraño aspecto le valió el apodo de Queso Cheddar por parte del equipo de desarrollo. Es cierto que era sencillo y fácil de entender, pero también demasiado chillón. El equipo de Miyamoto se reunía cada dos meses con unos 40 desarrolladores de juegos de Nintendo para conocer sus opiniones. Se quejaban de que era totalmente inadecuado para juegos tradicionales como Mario y Zelda. Lógicamente, Satoru Iwata termina rechazando aquella loca de idea de un mando con forma de platillo. El siguiente prototipo que le presentan es uno similar a un control remoto color verde. A pesar de este prototipo ya empezaba a gustar a Miyamoto y fue aprobado por Iwata, el diseño cambiaría radicalmente cuando Retro Studios, desarrolladores de Metroid Prime, le solicitaron a Nintendo que el mando incluyera una palanca para los juegos 3D. Con esto en mente, se diseñó un mando similar al que ya se tenía con forma de control remoto, pero incorporando una palanca en la parte superior. La idea de la palanca integrada se descartó rápidamente, dejando que el mando tuviera solo sus botones de acción y una flechita direccionales. Es así que para incluir la palanca, crearon el Nunchuck, un periférico que se conectaba al mando con sesor de movimiento. Ya con el Nunchuck, Nintendo diseñó un prototipo compatible con GameCube para empezar el desarrollo de los nuevos juegos. Satori Wata decide que Revolution tenga una arquitectura similar a Nintendo GameCube, por lo que puede empezar a desarrollar los juegos en kits de desarrollo similares a GameCube. En el E3 del año 2004, Satori Wata confirma al público que están trabajando en la nueva Nintendo Revolution. La que sería mostrada por primera vez de forma física durante el E3 2005. Ya tiene su diseño casi definitivo. Iwata sube al escenario y la presenta con sus propias manos. Este es el primer diseño mostrado al público. Quienes no aguantaron la emoción y aplauden cada una de las frases que suelta Iwata durante la presentación. Lo que más victorios genera es la confirmación de la retrocompatibilidad con GameCube y con todas las consolas previas de Nintendo mediante la consola virtual. ¡Gracias! 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 cada Nintendo console game ever created. Es una hipótesis que se me ocurrió, pero me preguntaba cuál sería el resultado si los padres pudiesen establecer límites, que sus hijos jugasen a los videojuegos una hora al día y programar que la consola se apague automáticamente después de transcurrido dicha hora. Por supuesto, la partida se guardaría automáticamente justo antes. Iwata discutió esta idea con su equipo, lo que derivó en acaloradas opiniones. Algunos deseaban que no fuese una medida tan extrema. Sin embargo, según Satoru Iwata, si no fuese tan extrema, la hostilidad de los padres y madres hacia los videojuegos no desaparecería. Sin embargo, no pudieron encontrar la manera de que se guardara la partida apenas llegue el tiempo límite y se apague la consola. Derivado de todo eso, nació el historial de juego, donde los jugadores pueden comprobar a qué juego y cuánto tiempo habían jugado cada día. De esa forma, los padres podían corroborar cuántas horas habían jugado sus hijos y controlar mejor su tiempo de juego. Luego de darse cuenta de la importancia de sus conversaciones con los desarrolladores y de crear una relación más cercana con los consumidores, Satoru Iwata crea las Iwata Ask o Iwata Pregunta, una serie de entrevistas que empezaron a realizarse a partir de septiembre de 2006. Las cuales duraron prácticamente una década, funcionando como punto de enlace entre los desarrolladores y los consumidores. Nintendo iniciaba una nueva era dorada en todas sus formas. En su momento no era optimista acerca de que Nintendo DS fuera a cosechar tanto éxito, incluso en Europa y América donde casi ha llegado a convertirse en un fenómeno social y cultural. Nos sentíamos del mismo modo cuando estábamos a punto de lanzar Wii. Me preocupaba cómo recibiría al mundo un producto tan diferente de lo habitual. Sin embargo, precisamente por eso, también era un reto y simboliza el espíritu de lucha que siempre quisimos transmitir. Que Wii no fuera una simple extensión de algo que ya estaba hecho, significaba que el éxito no estaba garantizado. Había mucho en juego. Nintendo DS y Wii se convirtieron en tremendos éxitos para Nintendo. Cada año se vendían más de 20 millones de Wii y 30 millones de Nintendo DS. Fueron un fenómeno nunca antes visto que llevaron a Nintendo a sus años más gloriosos desde que fuera fundada en 1889. Los años 2006 a 2011 se marcan como unos años dorados. Las acciones de la compañía crecen como la espuma y Satori Wata se convierte en uno de los rostros más reconocidos del mundo del entretenimiento. La cultura de Nintendo y lo que nos diferencia de los demás es que alabamos a quienes se atreven a proponer algo distinto. Sin embargo, la escala puede ser demasiado grande, y cuando vas continuamente en dirección contraria, es inevitable tener miedo. Aunque en realidad, a mí personalmente me daba más miedo seguir el camino marcado. Aún así, estábamos convencidos de que no había futuro siguiendo eternamente la senda convencional. Al final, todo acabaría reduciéndose a una batalla encarnizada entre empresas de videojuegos basada exclusivamente en la fuerza bruta, y cada vez más personas perderían el interés en los videojuegos. Esta visión innovadora que tenía Satori Wata no era fácil de comunicar a los seguidores de Nintendo, ni mucho menos a los potenciales consumidores que nunca habían jugado un videojuego. Para ello, Iwata confió en Regifils Aime, su gran amigo, que para el otoño del año 2006, es ascendido de vicepresidente de ventas y marketing a director ejecutivo de Nintendo of America. Mi amistad con el señor Iwata era muy fuerte. Estaba basada en el respeto mutuo, ya que ambos admirábamos las capacidades fundamentales que cada uno aportaba a la empresa. El señor Iwata era el brillante desarrollador y programador de juegos. Yo era el revolucionario maestro empresarial y de marketing que integraba la visión de los consumidores y el conocimiento comercial en las nuevas iniciativas de Nintendo. Confiábamos y nos retábamos el uno al otro. El anuncio de lanzamiento para Wii que llevó a cabo Regi para América es un gran ejemplo de ello. Fue en el otoño del 2006. En el anuncio aparecían dos hombres de negocios japoneses recorriendo las Américas y mostrando la última innovación de Nintendo, centrándose en el mando, el mágico mando de Wii. Satori Iwata asistió al desarrollo del mando de Wii con los equipos de Kyoto. La innovación clave era la detección de movimiento para recrear experiencias como el tenis, bolos, béisbol y un largo etc. El anuncio fue muy convincente ya que se mostró la amplia gama de experiencias que los jugadores podían vivir con el mando de Wii. También hicieron que los anuncios fueran divertidos y cercanos, con los hombres de negocios japoneses interactuando con las familias que se encontraban. Esos hombres de negocios jugaban a una variedad de juegos para Wii con las familias, incluidos algunos que contaban con movimientos y gestos divertidos. Todo esto se desarrollaba en un ambiente de camaradería distendida. Cada anuncio comenzaba con la frase, We would like to play, que se traduce como, nos gustaría jugar. Pero hace un juego de palabras con el pronombre de Wii que significa nosotros y que se pronuncia igual que Nintendo Wii, por lo que al final la traducción oficial al español quedó como, we queremos jugar. Sin embargo, el anuncio no pareció gustar del todo a Satoru Iwata, quien rápidamente manifestó su malestar a Reiji. Una semana antes de empezar a emitir el anuncio, el señor Iwata me llamó a casa. Reiji, le he estado enseñando el anuncio a gente aquí en Kioto y hay ciertas preocupaciones. El problema, que los hombres de negocios japoneses de los anuncios interactúan con las familias occidentales de manera demasiado despreocupada e informal para los ejecutivos de Nintendo en Japón. Reiji, tienes que cambiar el anuncio. Este problema que plantearon los equipos de la serie de Nintendo tocaba de lleno el elemento central y que funcionaba muy bien del anuncio. Cambiar eso implicaría desechar todo el trabajo de Reiji. Su experiencia en publicidad le sugería que eso sería un error. Al ver que no avanzaba demasiado en modificar el anuncio y con la idea de conservar tal y como lo había diseñado, Reiji le replicó a Satoru Iwata. Señor Iwata, usted me trajo a Nintendo porque necesitaba un experto en marketing consolidado para la mayor región de Nintendo en el mundo. Ha sido testigo de mi rendimiento. Acaba de ascenderme. Tiene que confiar en mí porque sé que este anuncio funcionará en las Américas. Tras una pausa que a Reiji le pareció eterna, el señor Iwata dijo Sí, Reiji. Confío en ti. Adelante. Iwata dio el visto bueno al anuncio de Wii para toda América y funcionó de maravilla. A día de hoy es uno de los comerciales de televisión más recordados y fue una pieza fundamental para el éxito que supuso Wii en América. La región donde más se vendió Wii en todo el mundo, superando en casi cuatro veces el rendimiento que tuvo en Japón. El éxito de Wii continuaría creciendo gracias a Wii Fit, la propuesta creada por Shigeru Miyamoto para hacer ejercicio mientras juegas videojuegos. Esta idea estaba en línea con la nueva visión de Satoru Iwata de crear videojuegos para mejorar la calidad de vida de las personas. Mientras que con Nintendo DS mejoraban su salud cerebral, con Wii mejoraban su salud física. Al final de su ciclo de vida, el éxito de Wii y Nintendo DS se vio reflejado en sus ventas mundiales totales. Wii vendió un total de 101,63 millones de consolas, convirtiéndose en la tercera consola casera más vendida de la historia hasta ese momento. Nintendo DS por su parte logró vender 154,02 millones a nivel mundial, siendo la consola portátil más vendida de la historia hasta el momento y la segunda consola más vendida de la historia solo detrás de PlayStation 2. Tras los éxitos de Wii y DS, Satoru Iwata apuesta por nuevas propuestas jugables. Nintendo 3DS y Wii U, las que serían acompañadas en todo momento por otra de sus innovaciones más atractivas, los Nintendo Direct, un medio de comunicación que no haría más que crecer en popularidad cada año. ¿Cómo Satoru Iwata creó Nintendo 3DS, Wii U, los Nintendo Direct, las figuritas Amiibo, y cómo fueron los siguientes años tras el final de la vida de Wii y DS? Todo esto y más te lo contaremos en el tercer capítulo de la historia de Satoru Iwata, el creador de tu infancia. Te invitamos a apoyar estos videos documentales con tu membresía. Al unirte al Club N Deluxe nos das un apoyo financiero que nos permite seguir creando este tipo de videos. Además formas parte de nuestro equipo creativo al participar en encuestas para decidir cuál será un próximo video. Para ser miembro solo debes tocar el botón que dice unirse o entrar en los links de la descripción y el comentario fijado. Agradecemos a todas y todos quienes ya nos dan su apoyo con su membresía. ¡Muchísimas gracias! Suscríbete y activa la campanita para estar al tanto cuando estrenemos un nuevo episodio de la historia de Satoru Iwata. Somos Nelux y nos vemos. ¡Suscríbete y activa la campanita para estar al tanto cuando estrenemos un nuevo episodio de Satoru Iwata.